¡Qué lo qué, lo qué, lo qué! ¡Qué lo qué, lo qué! ¡Qué lo qué, lo qué, lo qué! ¡Qué lo qué, lo qué! ¡Qué lo qué, lo qué! ¡Hola, qué lo qué! ¡Qué facha qué lo qué! ¡Qué ría, más linda! ¡Qué lo qué hoy sí que la saco! ¡Mandale mecha! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Largala, a ver! ¿Cuál es el objeto más egoísta? ¡Qué rara está adivinando! ¡Sí, objeto más egoísta! Debe ser un instrumento musical, seguramente. Puede ser. Para mí es el piano. Para mí es el piano. Está muy sol. Ah, ya sé. La bandeja de guilloque. Discúlpame, eso no es un instrumento musical, Pali. Eso no se toca. ¿Cómo que no? Yo toco. Yo toco musical. Yo toco con mis instrumentos musicales. ¿Quién toca acá? Yo. 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 Ay, yo. 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 Yo la viví. Yo la viví. Yo. 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 Yo.